Música Y cuéntanos inicialmente Glenda, como fue ese cambio de guion, no te lo esperabas? Un guion inesperado, exacto, así se llama mi conferencia, la conferencia que dimos hoy, un guion inesperado, ¿por qué? Porque luego de 18 años soy parte de ese grupo que sale de CNN junto con, fuimos 1400 personas por una reestructuración, ¿no? Entonces, un guion inesperado porque a pesar de que tú piensas que puede pasar en cualquier momento, en una ola de despidos, quizá en el fondo dicen, no, no creo que me pase a mí, de hecho, todos mis compañeros en ese momento me decían, ay, qué nervia, no sé qué, y yo no estaba para nada nerviosa, bueno, menos mal, porque igual salí, ¿no? Entonces, ¿para qué ponerse nervioso? No servía de nada. Yo decía, ¿para qué cruzar el puente antes de llegar a él? Sin embargo, Dios a uno siempre le tiene un plan, y él me sorprendió con ese guion inesperado, pero también, por ejemplo, salirse de una empresa como CNN, es muy difícil tomar una decisión como decirme voy, ¿no? A pesar de que tú a veces, yo estaba muy contenta, tengo que aclarar, pero quizá también no me he dado cuenta que estaba un poco cansada, no de las noticias, porque amo las noticias, amo el periodismo, pero ha sido maravilloso el explorar otras cosas, la vida de emprendedora, de empresaria, de viajar, de conocer gente como tú, no estaría aquí, de conocer de historias cara a cara, porque si bien en CNN es una vitrina de 50 millones de personas, pues es maravilloso también, pero no tienes ese contacto personal, porque estás en Atlanta la mayoría del tiempo, y esto a mí me encanta, el poder conocer las historias de cada persona, de carne y hueso, y de manera personal. Y es que, en definitiva, pues son muchos años de periodismo, de estar detrás de esas historias, de compartir espacios maravillosos. Entonces, cuéntenos de pronto una de esas anécdotas periodísticas que quizás le enseñaron a ejercer con más rigurosidad, a estar cada vez mejor informada, porque en cualquier momento a usted la podían llamar, ponerle un viper en su época, o incluso llamarle, decirle, venga, transmita, cuéntenos un poco sobre esa tecnología. Bueno, claro, me encanta tu pregunta, porque una de las cosas, digamos, el cambio que fue llegar a CNN y acostumbrarse a que son 24 horas de noticias. Eso quiere decir que en las 8 horas de tu turno, si pasa algo, te toca a ti, aunque no sepas qué está pasando. Entonces, muchas veces me decían, no me decían qué era, sino sentarte, porque claro, el proceso mientras te pones el micrófono, o ese es mejor tenerlo puesto, me decían, no te lo quites por si pasa algo. Y al principio era muy difícil esa parte, adaptarse, porque estás acostumbrado a tener un poco de información. Luego, ya vas teniendo esa costumbre de ir comunicándote de una manera distinta con tu público, de decirle si tiene la información o no tiene la información. Sí hubo momentos muy duros y muy difíciles, como por ejemplo, un atentado, un atentado en el Medio Oriente, recuerdo muy bien, que no tenía ninguna información, pero las imágenes eran increíbles, y yo no tenía nada. Entonces, como estábamos transmitiendo, todo el mundo estaba viendo y nadie me estaba pasando datos. Y me decían, no vamos con tal corresponsal, porque no tiene información. Y yo por dentro decía, pero yo no tengo tampoco ninguna información, ¿cómo me ponen ni siquiera a improvisar? Si son temas con los que tú estás familiarizados, pero son temas que no, y son complicados. Entonces, pues tú puedes describir un rato lo que está sucediendo con las ambulancias, etc., pero ya luego no. De todas formas, Paola, pues hubo muchas lecciones y experiencias difíciles, otras experiencias preciosas. Me tocó anunciar la liberación de Ingrid Betancourt, que yo sé que luego fue un tema bastante polémico en Colombia, pero sí me tocó anunciar ese momento, y para mí fue uno de los regalos más maravillosos, dar una noticia positiva, porque no siempre teníamos oportunidad de dar noticias positivas.